...de partida de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista España. Primer gran compromiso de la Ronda Nacional con final en Sierra Nevada. Como siempre, muchísimo público para recibir a los 165 corredores supervivientes al inicio de esta importantísima etapa donde Tony Rominger y el resto de corredores que tenían aspiraciones en la clasificación general debían estar muy atentos a todo lo que sucediera. Vamos a ver el perfil de esta sexta etapa con el Alto de Monclín situado en el kilómetro 74 y la llegada a Sierra Nevada, esos 30 kilómetros de ascensión a 2.500 metros de altitud. Eran un reto para los corredores. Empezó la etapa con un cierto retraso, una concentración de trabajadores de Santa Bárbara que expresaron sus reivindicaciones dentro de la mayor corrección. Y así, poco después de las 12 y cuarto, se iniciaba esta interesantísima etapa. Antonio Miguel Díaz que iba a pasar por su pueblo a Lendín. Y el señor Franco que daba el banderazo de salida con los corredores que tenían hoy muchas ganas de batalla. Fundamentalmente los hombres que dirige Álvaro Pino, los ciclistas del Kelme Sureña, que con Ángel Edo, en compañía de Pañín, nada más casi darse la salida, ya protagonizaron un ligero intento de fuga. El ritmo era alto, convenía que los corredores con aspiraciones llegaran cansados al pie del puerto de Sierra Nevada. Se le convenía a este hombre, a Tony Rominger. Ahí tenemos a Antonio Miguel Díaz pasando por su pueblo. Feliz el corredor que dirige Maximino Pérez. Pero la tensión de la etapa estaba en otros puntos, como por ejemplo en el espino especial de Armilla. Alesio Dibasco pasaba ahí por delante de Rob Jarmelin y Giuseppe Calcaterra. Dibasco que afianzaba así un poco más su liderato en la clasificación de sprints especiales. Era la oportunidad para el italiano. En la meta volante la oportunidad para el líder de esa clasificación, Radaeli, en Fuente Vaqueros, kilómetro 43, se imponía a Pañín y a Orlando Rodríguez. Los hombres del Santa Clara que no iban a tener hoy ciertamente un terreno apropiado para tener una buena actuación. Continuaba la carrera lanzada y con bastantes ganas de batalla. Los corredores de Tony Rominger en el control. Se producía una caída con Alberto Elianid Barrutti y Sergio Barbero como implicados afortunadamente sin mayores consecuencias. Llegábamos así al kilómetro 54 y Néstor Mora tomaba ventaja sobre el grupo. En esos instantes Robert Miller iba a abandonar la carrera y el colombiano del Kelme Sureña que iba tomando ventaja ya tenía más de un minuto de adelanto sobre un pelotón en la subida al alto de Moclin situado a mitad de carrera por donde Néstor Mora pasaba con un minuto 16 segundos de ventaja sobre el gran grupo encabezado por Luis Espinosa, Oliverio Rincón y Luc Leblanc. Ampliaba su diferencia hasta los 2 minutos y 21 segundos Néstor Mora pero ya al paso por Granada casi casi al mismo pie de Sierra Nevada era alcanzado el colombiano del Kelme Sureña. Los hombres de Álvaro Pino dispuestos a dar la batalla lo mismo que hicieron en la etapa de ayer y así nada más ascenderse Sierra Nevada a 25 kilómetros para el final Ángel Yesir Camargo lanzaba un nuevo ataque. Escasa la ventaja en esta ocasión para el colombiano que era alcanzado siempre controlaban los hombres del MAPEI Clash. Ahí tenemos al Melchor Mauri que en compañía de Carmelo Miranda intentaba llegar hasta el grupo de favoritos había sufrido una caída en el inicio de la ascensión perdió un tiempo, consiguió Melchor Mauri en la zarra con el grupo del que intentaba también el salto Joaquín Gómez pero luego el catalán iba a acabar pagando su esfuerzo perdería en línea de meta más de 7 minutos. Oliverio Rincón también hacía una aparición por la parte de cabeza para probar fuerzas más que nada todavía estábamos a más de 20 kilómetros para el final. y su compañero Neil Stephens que era el siguiente en provocar la arrancada. De nuevo Ángel Yesir Camargo que intentaba y esta vez sí que conseguía irse hacia la cabeza de carrera. Quedaban todavía muchos kilómetros siempre con el control y un ritmo fortísimo de subida de los hombres de Tony Rominger en el grupo todavía todos los favoritos incluido Melchor Mauri que todavía no se había descolgado. De nuevo Oliverio Rincón que intentaba alcanzar sin éxito a su compañero Neil Stephens que seguía en compañía de Ángel Yesir Camargo. Tenían ya más de medio minuto los hombres de cabeza y Melchor Mauri que ya acusaba definitivamente el esfuerzo y se descolgaba. Perdía así la mayor parte de sus posibilidades en esta Vuelta a España lo mismo que Marino Alonso y José Rodríguez. Había un ritmo muy rápido y ello provocaba que se descolgaran numerosos corredores. Estaba produciendo una selección natural y en el grupo de cabeza quedaban apenas 30 hombres. Máxima diferencia para los dos fugados a 10 kilómetros del final 47 segundos para Camargo que era el que llevaba el mayor peso en la escapada y Neil Stephens. Así que sobre el grupo, cada vez más reducido. Pero los Zule, Cuino, Montoya, Delgado, etc. continuaban siguiendo el ritmo que marcaban a los hombres de Mapei Clash. Zaga, Escartín, Echave y Abraham Molano han trabajado hoy de un modo sensacional para su líder, para Tony Rominger. Según iban pasando los kilómetros era más corta la ventaja de Stephens y de Camargo que a 7 kilómetros de la meta tenían apenas ya una docena de segundos sobre el grupo en el que comenzaba a respirarse toda la tensión entre los favoritos al triunfo que alcanzaban a los dos de delante a 4 kilómetros para la meta a partir de aquí soplaba también un fuerte viento racheado de cara que iba a provocar ya los ataques definitivos. Primero Oliverio Rincón le sigue Zarrabeitia ello provoca que se queden Jesús Montoya que perdería en línea de meta más de 2 minutos y medio y Pedro Delgado que también abandonaba el ritmo de los hombres de delante se quedaban ya muy poquitos solo 4 y ahí Oliverio Rincón de nuevo aceleraba el ritmo Tony Rominger le seguía lo mismo que Zarrabeitia y Alex Zule que era el único que conseguía aguantar la rueda pero a poco más de 3 kilómetros y medio ese tirón de Zarrabeitia va a provocar que se vaya también Tony Rominger se queda descolgado Zule y también Rincón y ahí a 3 kilómetros Tony Rominger que ya marca una primera diferencia empieza a tener problemas Zarrabeitia Cubino que venía desde atrás aventaja a Rincón y se sitúa como tercero en esta ascensión a Sierra Nevada todavía a más de medio minuto de Rominger que en esos instantes a 2 kilómetros y medio para el final lanza su ataque definitivo abandona a Zarrabeitia y se va como una auténtica exhalación hacia la línea de meta Cubino intentaba conectar con Zarrabeitia a 2 kilómetros para el final Rominger sacaba 16 segundos a Zarrabeitia 35 a Cubino que ya más adelante alcanzaba al corredor del Banesto detrás quedaban Zule Rincón y Leblanc y ahí tenemos al Suizo en los últimos mil metros de su camino victorioso estaba asestando un golpe mortal en la clasificación al resto de sus rivales sensacional triunfo el de Tony Rominger que ha dejado fuera de combate a una gran cantidad de ciclistas en el día de hoy la llegada para Rominger mientras que a 54 segundos iban a llegar Cubino y Zarrabeitia obtenía así además 12 segundos de bonificación Tony Rominger segundo en la línea de meta iba a ser Laudelino Cubino tercero Miquel Zarrabeitia que hoy ha estado realmente sensacional lo mismo que Cubino la cuarta plaza iba a corresponder a Oliverio Rincón a 1'19 aunque en principio los jueces dieron 1'18 exhausto Laudelino Cubino Zule también llegó a 1'19 Leblanc a 1'27 Delgado a 1'31 lo cual Tony Rominger es el gran beneficiado de esta ascensión a Sierra Nevada y ha dado un paso importantísimo para conseguir su tercer triunfo consecutivo además en la Vuelta ciclista a España segunda victoria de etapa en esta ronda se sabía ya ayer que se eliminan corredores porque todas las metas en alto hay diferencias y yo hoy tenía un buen día y soy muy contento pero pensar en un minuto por ejemplo sobre Zule era difícil no, eso no pensaba yo pensaba que es posible 30 y 35 segundos como el año pasado Tony Rominger ganador de la etapa con 4 horas 18 minutos y 9 segundos ha aventajado en 54 segundos a Cubino y a Zerrabeitia en 1'19 definitivamente a Rincón y a Zule Delgado llegó a 1'31 Breuquín a 2'41 y a más de 3 minutos Jesús Montoya en las metas volantes Mauro Radaeli aventaja en 10 puntos al portugués del Arteach Orlando Rodríguez mientras que tercero es Roberto Pañín con 5 puntos a 15 del corredor del Brescia Lat vamos a continuar repasando estas clasificaciones en los sprints especiales Alessio Divasco es primero con 5 puntos de adelanto sobre Rob Harmelin Néstor Mora protagonista también en la etapa de hoy se queda a 17 puntos de Alessio Divasco el velocista del Amore Evita que se está dedicando más que a las victorias en la meta a esta clasificación de sprints especiales en la montaña Antonio Rominger ha pasado a la primera posición con un punto de ventaja sobre el francés Luc Leblanc tercero Laudelino Cubino con 25 puntos y es que Sierra Nevada era de categoría especial y ello ha provocado el cambio en esta clasificación de la montaña en la regularidad continúa Logan Jalaver al frente de la misma con 20 puntos sobre Endrio Leone mientras que ya tenemos a Tony Rominger situado en la tercera posición con 65 puntos a 26 del francés de la once y en la general Rominger primero Zarraveiti a segundo a 1'53 a 2 minutos Zule a 2'24 Cubino también a 2'24 Rincón y a 2'26 Pedro Delgado mañana larga etapa la más a2'25